Un partido de fútbol entre la Administración Municipal de Sabana de Torres y Consol fue el momento ideal para compartir y estrechar los lazos de fraternidad que deben existir entre el consorcio constructor y la comunidad de las zonas de influencia del proyecto Vial. Aunque esta vez el marcador estuvo a favor de Consol, ambos equipos demostraron sus habilidades para el fútbol, al tiempo que pasaron un rato agradable. Veintitantos y creo que estamos bastante competitivos. Estamos me parece ahorita 8 a 7 y el partido está bastante reñido. Yo creo que estamos haciendo ahí un buen papel. Iniciativas como estas que promueven la integración y buscan afianzar los lazos de amistad permiten el desarrollo y el progreso de los habitantes de la región. Consideramos que este tipo de espacios diferentes al tema laboral, al tema de la construcción de la vía, pues genera lazos de confianza, un relacionamiento estrecho con las autoridades municipales, genera un entorno confiable para la generación de las diferentes actividades que nosotros deseamos desarrollar en la zona. Por supuesto siempre contando con la participación y de manera articulada de la Administración Municipal de Sabana de Torres. De esta forma Consol y la concesionaria Ruta del Sol cumplen con la tarea de informar, comunicar y socializar permanentemente con las comunidades, líderes, gremios y autoridades durante la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2.